El asesinato de Fernando Villavicencio fue un hecho trágico, un hecho horroroso que conmocionó la vida del Ecuador y que obviamente tuvo un impacto y un efecto en el proceso electoral. Eso es indiscutible. Pero que organizaciones políticas quieran usar este vil acto con fines explicativos de sus resultados electorales es realmente bajo. Ya lo dijo el expresidente Correa y ahora la prefecta Marcela Guiñaga, que el más perjudicado ha sido el correísmo por el asesinato de Villavicencio. Realmente cuestionable, realmente falso, porque aquellos que lo sufren más son sus familias. Para ellos, Fernando Villavicencio es irreemplazable. Su vida no tenía valor porque tenera para ellos todo. Jugar y seguir insistiendo en utilizar este acto con fines proselitistas supera cualquier límite moral. Peor cuando ya el partido Construye había solicitado un silencio que durante un tiempo fue respetado. Ojalá este hecho tan sensible se trate con muchísima más delicadeza por parte de todos los actores políticos. Desde el gobierno central, algunos candidatos que quedan y que principalmente sea la señora González o el señor Novoa, quienes lideran el país el próximo año y algunos meses, se comprometan de manera firme y contundente a resolver este crimen para que la familia de Fernando Villavicencio encuentre paz y para que el país también encuentre paz. Para que no sea un estado de impunidad en el que vivimos, sino un estado de derecho.